Hola que tal, estamos aquí de nuevo en Supercoach y LOL traemos un vídeo de Panteón Como hacía tanto tiempo que no lo traíamos y han cambiado bastante al campeón Voy a hacer primero una introducción hablando lo que le han cambiado, comentaremos objetos también Aunque en la partida digo más o menos lo que se hace el Panteón Standard Support ahora mismo Pero os enseño los objetos y ya os dejo la partidilla que tiene además bastante sorpresilla Bueno, básicamente aquí dice Riot que querían que Panteón, no que dejase de jugarse de support Pero sí que volviese a la línea de top donde ya había dejado de jugarse Y nada, como dice aquí abajo, básicamente eso es todo lo que dice aquí Y dice que quieren darle un estilo de juego más de luchador, teniendo la Q disponible con más frecuencia Y estadísticas más egoístas como penetración de armadura, costa de utilidad, ralentizaciones Y lo más importante, un gran aumento de velocidad de movimiento cuando aterriza Bien, aquí tenemos todo lo que le han cambiado Básicamente le han cambiado la velocidad de movimiento 10 puntos Ahora cuando hacemos el back obtenemos 5 acumulaciones O sea que tenemos la pasiva, la voluntad mortal disponible A la lanza cometa le han aumentado esto Devolución del enfriamiento al soltarla pronto Vale, devuelve más enfriamiento, un 60% si no tiras la lanza, entiendo que es O si la pegas en a melee, no me queda muy claro Al soltarla pronto será si la pegas a melee Vale, corrección de la devolución del enfriamiento Hemos corregido un error que provocaba que la Q de panteo no se lanzase y se pusiera en enfriamiento Cuando lo golpeaban con control de adversario Vale, y le han bajado el mana de 40 a 30 Y le han quitado esto, con la pasiva, con la voluntad mortal Tenía una ralentización la lanza Pues esa ralentización se la han eliminado Como dicen, son cosas más egoístas Más que para funcionar al equipo, para que le funcione a panteón Va orientado a todos los cambios El salto con escudo le han aumentado bastante el daño Vale Aunque aún así se sigue maxeando la Q, la E y luego la W De support me refiero, vale Todo lo que hablo es de support Supongo que si se juega en otra línea, pues ya que le han aumentado el daño Se maxeará la W, pero de support sigue siendo Q, E, W Corrección de error, cuando panteón golpeaba Vale, esto no, paso porque no sé los errores Eso me la trae en floja Esta es muy importante también, la E La E ya no bloquea los disparos de las torretas, vale Diría que es el cambio más importante a panteón Que era lo que le daba un poco la capacidad, sobre todo en early De divear, de hacer rom, a otra línea también para divear Y le da una ventaja muy 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 gorda De hecho es que podías divear incluso dos golpes de torreta Entonces, era muy fuerte Le han cambiado esto, antes era un 50% la reducción de movimiento Cuando levantaba el escudo Y la han bajado a un 25% Vale, y le han quitado también esto Antes la E normal duraba 1,5 segundos y potenciada duraba 2,5 Ahora eso se la han cambiado por que la E mejorada Pues lo que hace es que cuando da el golpecito final con el escudo Ya sea porque nos volvemos a activar la habilidad O porque se ha acabado el tiempo de la habilidad Obtiene el 60% de velocidad de movimiento durante 1,5 Vale, y a la ulti le han metido estas tres cositas Panteón obtiene esa penetración de armadura En función de los puntos que lleváis en la ultima Y si vais uno, dos o tres, vale Esto es lo que decía más arriba, que son estadísticas más egoístas Ahora la lanza que aterriza Si os dais cuenta cuando hacéis la animación Primero aparece el cerco ese sobre el que va a caer panteón Y aparece una lanza en medio Pues esa lanza que tiramos nosotros Ya mete una ralentización Con lo cual porque antes pasaba que tirabas la habilidad Aparecía el circulito y ya la gente se iba de ahí Y cuando tú aterrizabas había veces que ya se habían pirado Aquí por lo menos con la lanza que aparece antes Y ralentiza Es más fácil que la gente no le dé tiempo a salir del cerco Y cuando tú caigas, caiga cerca de ello Vale, y ya le puedes meter todo el combo Vale, y de efectos visuales Ahora el indicador de terreno de grandes carreteras aparece tanto para panteón Como para los aliados al comienzo de la canalización Vale, ok Pues ya está, básicamente esos son los cambios Y ahora los objetos Quería comentar también Bien, antes se hacía de primer ítem la aguja sombría Ahora digamos que ha cambiado Y el primer ítem que se hace es el mítico de Eclipse Que nos da esto Daño de ataque, letalidad y 10% de Obnisucción Obnisucción es robo de vida básicamente para panteón O con habilidades también Luna creciente Golpear a un campeón con dos ataques o habilidades independientes En 1,5 segundos o menos Inflija un 6% de subida máxima como daño físico Te otorga un 15% de velocidad de movimiento Y un escudo de 150 Vale, nos da un escudito Nos da velocidad Y hacemos eso Porcentaje de daño de vida Y la velocidad de movimiento y lo otro Durante 2 segundos Vale Y la pasiva mítica Como tienen todos los objetos míticos Se otorga a todos los demás objetos legendarios 4% de penetración de armadura O sea que también Todo orientado a penetración de armadura Este sería el primer ítem que se hace ahora Vale Luego la aguja sombría Que era la primera que se hacía Ahora se hace la segunda Que ya sabéis la aguja sombría Es más letalidad Además tiene velocidad de habilidades Esta vez Y antes Bueno si antes 7,5 también Cuando era reducción de enfriamiento Y la pasiva Que es lo que está muy fuerte De la aguja sombría Que básicamente Cuando pasáis cerca de un guardián enemigo Lo detecta Y Y limpiáis al guard Con un golpe Salvo que sea un guardián de control Que le tenéis que dar dos golpes Vale Eso está muy rotete Vale De tercero Para un panteón muy estándar Sería la cuchilla negra Que la cuchilla negra Pues ya sabéis todos Un poco lo que hace Es muy parecida A lo que había A la que había antes Vale La cuchilla negra Sería la primera opción Vale Esa sería un panteón estándar Eclipse Cucha sombría Y cuchilla negra El tercer ítem Ya se iría orientado Un poco A lo que lleve El otro equipo Vale Entonces La cuchilla negra Sería un poquito estándar Si tienen alguien Que Que se Que se Cure Podríamos ir Con la mecano espada Punky Que tiene heridas graves Vale Nos da un poquito de vida Un poquito de ataque Velocidad de habilidades también Que la velocidad de habilidades Ya sabéis que con panteón Nos viene súper bien Pues tener la W y la E Cuanto más rato mejor Porque nos volvemos a tirar Volvemos a escudarnos Y todo eso Pues ya digo La mecanica espada Punky Esa si tienen alguien Con heridas graves Está súper bien Que tienen alguien Que pega mucho daño Mágico de golpe Y tal Os podéis hacer un mal mortius Que os da el escudo Con daño mágico Que tienen por ejemplo Una sindra O algo así Que cuando le vais a saltar Encima con Con la W Os pega un Un stum Y os tira hacia atrás Con el filo de la noche Evitáis la primera habilidad Que os tire el rival ¿Vale? Es como Como el velo del hada de la muerte Básicamente La pasiva es la misma Otorga un escudo de hechizo Que bloquea la siguiente habilidad enemiga Pues imaginaros Si así os tira una flecha Pues no os va a hacer efecto La siguiente habilidad que os peguen Si os va a hacer efecto Pero la primera Que os peguen La anuláis Y tiene 40 segundos de enfriamiento Esto está bastante bien Cuando tengan eso Alguien que Pues que tenga Una habilidad que digamos Os haga counter a vuestra W ¿Vale? Y nos deje Y nos deje meterle el stun Y básicamente Pues esas serían un poquito Las opciones Con Panteón Ya digo que se sigue maxeando La Q la E y la W Y en la partida Lo vuelvo a comentar ¿Vale? Porque este vídeo Lo he pensado hacer después Así que ya digo En la partida Lo voy a volver a comentar Y ya está Las runas Las runas de Panteón Vuelven a ser Siguen siendo las mismas Que eran ¿Vale? Casi todo el mundo Las juega con ataque intensificado Y yo lo juego Con electrocutar Esta forma no tiene Tampoco mucha historia Y eso lo tenéis también En el vídeo que hicimos De la guía ¿Vale? Pues ya está Lo dejamos aquí No quiero alargarme más Chao, chao Os dejo la partidita Hola, ¿qué tal les? Estamos aquí de nuevo Con Support Coach LoL Traemos partidita con Panteón Me compro mis sombreras de acero Mis potis y mi guardi Me voy a jungla Y empezamos a explicar Un poquito los cambios de Panteón Que se lo hicieron hace No sé Una semana Un par de semanas O algo así Una semana O diez días Más o menos creo Vale Quieren que Panteón Se juegue menos de support ¿Vale? Y que se juegue más De top y de jungla Es decir Otros roles Los que se estaba jugando De hecho Si habéis visto los roles De los mundiales Panteón Era uno de los support Que prácticamente estaba Partida sí partida ¿No? Por el early tan fuerte que tiene Y luego por la capacidad De hacer rohan De divear con la E Y todo eso Está muerta Senna Corre amiga Va pues no está muerta Pero casi Ya ha gastado el flash Y no tiene heal Muy bien Vale Pues ya está Voy a seguir explicando La Q La lanza cometa Ya no ralentiza Con la Q mejorada ¿Vale? Y le han bajado Un par de segundos El enfriamiento Bien Esa es una cosa La W Le han subido bastante El daño Por nivel Bastante Pero aún así Se sigue maxeando Primero la Q La E La E mejorada Ya no aguanta daños De torretas O sea La E normal Ya no aguanta daños De torretas Que diga Y la mejora Ya no es la de antes Ya no es que Se extiende el efecto A 2,5 segundos Con el escudo levantado Aguantando daño Sino que ahora Un momentito Sino que ahora Con la E Lo que se hace Es que el último impacto Cuando acabamos Cuando acabamos La animación Ya sea porque Pasa el tiempo O porque decidimos Acabarla nosotros El último golpe Que pega con el escudo Nos da una velocidad De movimiento Y la ultimate Lo que hace Es que Dice que la lanza Que lanza Panteón Antes de ejecutar La ultimate Que supongo que será Cuando sale Donde vamos a caer Dice que eso Ralentiza Y hace un daño En área ¿Vale? Así que básicamente Pues creo que No se me ha olvidado Nada Ya digo Importante Pues lo de no Diverar torretas Y Y lo de la lanza Cometa Lo de que no ralentice También es importante Porque muchas veces Te servía después del tradeo Si el rival había quedado Con algo de vida Y tenías la pasiva Pues pegabas una Q Y podías perseguirla Es lo que te faltaba Pero nada Sigue igual Hace el daño mejorado Y todo Pero ya no mete slow Y nada Por lo demás Vamos a esperar a coger Un poco Nivel 3 Para lanzarnos Encima de esa Ashe Y No se 3 me hace un poco De counter Porque si se pone muy cerca De Ashe Me puede lanzar hacia atrás Con el despellejar Con la E Pero No se si lo va a hacer Al fin y al cabo Esto es reclutamiento Y no se El nivel Lungo No se el nivel Que tendrá ese 3 Pero ya digo Que si lo hace bien Me puede hacer un poquito De counter Cuando yo me lance Pero no se Me voy a esperar Al 3 Porque después de tirarme Ashe me ralentiza Y no se Esta Ashe ya ha empezado mal Va sin flash No tiene Ashe O sea que Que mal Por lo demás Panteón se buildea Ya digo Prácticamente igual Se maxea la Q Luego la E Luego la W De primer item Antes se hacía la aguja sombría Ahora se cambia Al orden Va el segundo Primero se hace el eclipse Y luego se hace la aguja sombría Y Y ya está Y de runas Pues igual que antes Yo me gusta más jugarla Con el electrocutar Casi todo el mundo la juega Con Con el ataque intensificado Y creo que poquito más Ya está Y la han nerfeado también La han bajado 10 10 puntos De velocidad base Antes creo que eran 345 Y ahora son 335 Algo así Eso también se la han cambiado Pero bueno Ya digo No son cambios tampoco Sobre todo lo del diveo Lo de hacer roa Todo eso pues Nos la han jodido un poco Pero que sigue haciendo El mismo daño Y en fin Y a la Q Le han nerfeado también Un poco el maná De 40 La han bajado a 30 Va Pequeñas cosas Vamos a ver si lo siguen cambiando Ya soy nivel 3 Pero Pero no están No sé si se han baqueado No sé que han hecho Pero ya me voy a tirar Probablemente le tira hasta el Ignite Y ya está Y a ver si puedo echarla de línea Vale Eh No sé si va a venir Pyke O no Estoy avisando a mi amiga Senna Viene Pyke Vale Hostia El Ignite Porque se la va a llevar Thresh Pero creo que va a morir Perfecto No se lo he metido al principio Pero ya cuando he visto Que le habíamos quitado tanto daño Y que iba a coger la linterna Digo Aunque coja la linterna Se muere Así que Bastante bien No sé si lo hubiéramos matado Sin Pyke Pero bueno Very nice Y Y hasta el otro día en el directo Me decían que por qué me llevo Todas las kills Con Con Panteón Con Galio y tal Pero Es que muchas veces Te las llevas con el Ignite O sea por ejemplo en esta La diferencia Quiero decir No puedo dejar de Meterle Ignite Si no le echo Ignite Se va con vida Si le echo Ignite La mato Que me llevo yo la kill Vale Pero es que para no matarla Pues prefiero matarla Que hay veces en las que Si quizá Puedo medir un poco el daño Y decir Venga no voy a pegar esta habilidad O no voy a pegar este básico Porque me la llevo Pues si También es verdad Normalmente lo intento En reclutamiento Pero hay veces que Yo que sé Que te pones tan nervioso Lo que sea Que lo único que quieres Es matarlo Me voy a llevar este Ok Dale Sena Que te estoy esperando Así que ahora volveré Y me haré la primera parte Del eclipse Que es con la laga dentada Que vale 1100 No llego Vamos a esperar Que se metan un poco más Bajo torre Voy a guardar aquí Para asegurarme Que no viene nadie A gankear por línea Y nada Me puedo tirar encima de H Y ya digo Volver hacia atrás Con la E Ok O sea De justo para atrás Pues nada Ups No sé yo No sé hasta qué punto Te interesa eso ¿Sabes? No sé Ya esto que estaba pensando Si tirarme y todo Pero bueno Hasta que tenga la E No me voy a tirar otra vez Muy raro Porque se ha desplazado Podía habernos cogido Con la Q Y ya está Y echarnos para atrás Con la E Pero no meterse a él Donde se ha metido Muy raro Vale Le doy un golpe a este Ok Perfecto Estoy casi full vida otra vez Y Prender en breve No sé si habrá ido a Draun Pues es que con Senna No tenemos tampoco mucha Presencia en línea Y Panteón Pues tampoco No me fío mucho Con esta de Carly Ahora Quiero tirarme Vino esta Hostia Loco Seguramente viene bien Vete 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 ¿La matas? Ah, no tenía E Tío Ah, qué pena Es que Senna Es que Senna es un campeón Muy Muy squishy Al principio Pero bueno Culpa mía también Voy a coger las botillas Esta Porque Me da mucho por saco Que Asha me haga tanto Tanto slow Vale Vale Yo creo que ya esto Me va a venir bastante bien También es que el tema De no jugar con Geal Te hace que Ya de por sí Con Senna Es difícil ganar un trade Porque lo único que tiene Es la Q Para hacer daño Ya está La E Es para huir O hacer engage Y la W Es para Meter un stun Con poco daño Y poco más Entonces Pues eso ¿Qué tal? Uf ¿Viene Senna? Tengo mucha velocidad ¿Viene Akali también? Madre la que hemos liado En un momento Menos mal Que llevo mis botillas Y que Asha fallado La ulti ¿Le pegamos? Se acaba de cargar Akali A nivel Vale Acabo de hacer mi ítem Pongo War No sé si vendrá bien En algún momento Es muy probable Cúrame ¿Qué tal? Llevas el azul Gracias Es que he llevado dos kills Y ya digo Senna crece muy bien En la partida Pero Es que sea tampoco Un AD carry Muy abusador En early Ok Vale Y acercarme A intentar ejecutar Minion ¿Vale? Tú protégeme Yo Sé que me protéjes Ok Dale al guardete Vale Ok Vale Vi esta arriba O sea que esto es un 2 para 2 Puro y duro Pero ya digo Es que el no tener heal Me da mucha pereza Senna No tengo war Tampoco Pike la única Esa que se ha llevado Ha sido cuando ha venido aquí ¿No? No está haciendo mucho más En la partida de momento Matan arriba Uy Si la pillas con el stun Vale He metido la Q Mejorada Ah Sí que no está mal Ah Por cierto Otra diferencia Con el panteón antiguo Es que la E Cuando Cuando activabas la E El campeón Se ha ralentizado Un 50% Pues ahora es un 25% Hostia Pues menos mal Que no me han querido cazar ahí Tienen más miedo Que si te viajas Tío ¿Pasar una partida De reclutamiento? No sé cómo tienen tanto miedo Otra vez Anivia Tío Supongo que vendrán abajo Ahora Es un poco rollo Tío Que juegues un panteón Y vayas contra un equipo Que no quiera salir de abajo Pues ya está Es lo que hay Eh Y encima Estamos 1-2-0-2-0-2 En las otras líneas Tío Va Pues voy a medio Yo qué sé Aquí al final Nos van a ultear Y ya está Y van a intentar Un 2 contra 2 Vale No puedo dejarla sola Tampoco Es un poco mierda Porque es una Ashe La puedo dejar sola Hasta nivel 6 Pero nivel 6 Ya se le puede ultear Y tú crees que Esta va a esquivar Aparte que no tiene flash No sé tío Me tiro y le pegamos ¿No? Ya está Hemos gastado cosas Y tengo el Ignite todavía Probablemente venga Bia ahora No tienes guard para poner Tío Tú llevas el totem Parece que viene Bia De toda la pinta Ok Creo que me voy a hacer la aguja Debería hacerme el Eclipse Pero me voy a hacer la aguja Por un motivo muy sencillo Para Para tener todo limpio De visión Ahora mismo no vemos nada En el mapa Y Yo creo que van a dragón Se mueven todos Madre mía Que vida tiene Spike No 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 Huye 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 No Madre La cena ni viene Tío No me mata creo Si Si me mata Sena se ha quedado en línea No sé por qué Yo al principio no hubiera ido Pero cuando ha cogido a Ashe y tal No sé Se podría haber acercado Por lo menos Ahora a ver si podemos sacar Una pelea en condiciones Ya que estamos Perdiendo de bastante ¿Dónde vas? Tengo ultimate Pero no estoy a rango Ahí va Nibia La mata Va B Va B Está llegando B También Madre Creo que no se ha salido muy bien Eso No me hagas mucho caso Ok Vale No está saliendo muy bien Esto El pick De pike Jungla No me hagas mucho caso Pero Creo que no está saliendo muy bien Aquí me di bien Me pueden hacer lo que sea O me tiro a por alguien Ah si es que he mirado Que tardan en llevarse la torre Bueno Strange Strange ADC Me ha tocado Vale Se van todos Ah Sena no viene tampoco Pues nada Seguimos por el mapa A los 600 Me vuelvo y hago la aguja sombría Por lo menos le voy a limpiar la visión A esta no la mato ni de coña Que va a 5-1 Ok Hostia En serio Nada no viene No Buen stun ¿No te vamos a clave? Tiro ulti arriba Esta guardia es Ah Bajo torre también Bueno Pues Poca cosa Me vuelvo a por la aguja Para que te vas a rendir En un reclutamiento Amigo 0-3 Pues no te piques Pike Jungla Yo que sé Ya nos arruinaste La partida De todas formas Va Está muerta Sena GG Corres 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 Llegas 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 Low Al jungla Ni venir Tampoco Imparable 5-0-4 Jungle difference Vamos que nos la llevamos Anivia Dale amiga Good job Hostia Que no viene nadie aquí ¿No? Va Yo salgo corriendo El rey del Skype Vámonos Grande Pante Ha muerto Ha muerto Fiora ¿No? Si Estoy yendo amiga No se lo esperan Esto no se lo esperan Good job Están en heraldo En esta si muero Viene Akalia Por mi No viene nadie a ayudar Tampoco Claro Buenas piñas Ojo 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 Al panteón Haciendo rohan Por todo el mapa Que han empezado ¿Cómo? Vámonos Tres torres Hago lo que puedo Por el equipo Loco Ha muerto Nos van a matar Hasta la matamos Vale No me digas De todo lo que Me estoy escapando En esta Vale Cronómetro Estropeado Este Está jodida La partida No voy a engañaros Es un reclutamiento Muy duro La matábamos Claramente Sigue queriendo rendirse Este PAI 05 No le va muy bien Está la cosa Jodida Senna Senna va a ser fuerte Pero es que Así ya va fortísima Vi también Voy a limpiar Visión A ver si hay algo por aquí No tiene mucha Visión Tampoco Cojo esto Estoy pensando Que lo único Que me puede pasar Es que Ashe me pega Una ulti Así se me pueden Pillar Si Ashe me pega Un ulti Entonces ya Pero Pero amigo PAI Haz algo Está la cosa Jodidilla No quiero engañar a nadie Buena Vámonos Esta sale bien Otro cronómetro Ah no Esta Si Ah que ya se ha acabado el zanias Me cago en Yo pensaba que no tenía Ha salido mal eso Bueno si ha salido como el culo Ah bueno Pero a Senna es clan mata En otro sitio Vale Hay diferencias del super Obviamente Claro No es ni del jungla Ni No me ha dado ni asistencia Que puta mierda Quería matarlo yo A Nibia Asegurar kill Se llama Extraño Me echan a mi la culpa Cuando van 0-6 2-4 3-4 Sabes No se Pero bueno ya esta Empecemos Al menos soy el unico Que esta poniendo visión Por el mapa Y limpiando Bueno aquí abajo No me merece la pena poner Pero voy a ver Si tienen algo por aquí Buena Vámonos Anímense Bros Que buena Oh Varón Varón Es nuestro momento Lo obligamos a pelear Tío Varón Tío A una pelea Que ha salido bien Ojo 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 A la pelea Que hemos hecho aquí Pienso que podíamos Haber ido a Varón Pero bueno Sacamos Drake Pues toca un poco Los cojonazos Tío Con lo del Subdifferent Y todo eso Vengo de una partida También con Panteón Donde mi AD Carry Era muy malo Y se comía Todo el daño Y todos los Stun De Todo el daño Y todo el charm De Serafín Y al final Toca un poco Los cojonazos Tío Que se tienen Toda la partida Metiéndose contigo Sabes Es lo bueno De jugar en En otros servidores Con otro idioma Que por lo menos Ni te enteras De lo que hablan Lo gracioso es eso A lo mejor van 1-8 Y dicen Subdifference Muy bien Muy bien amigo Madre mía El Pyke Bueno parece que ha mejorado un poco Matamos a Thresh Aquí la Golfocus Tío A Kali y Ashe Están yendo todos Cojo velocidad Cojo velocidad Lo matamos Ok Tengo la E Tengo la E Tengo la E Tengo la E Tengo el Ignite Donde está Kali Está muerta Vale No tenemos nada más No le hacéis Focus a Ashe Tío Vale Stun Escudo Ok Vámonos Madre Parece la partida Hasta reclutamiento O sea Ranked Que diga Parece Ranked El otro ya jugó Una Ranked Que parecía reclutamiento Y una reclutamiento Que parecía Ranked Y aquí lo mismo Ah tío Tienen súper poco Ward Anivia Is Broken ¿Qué estamos haciendo? Si ya han salido todos ¿Qué vais a hacer ahora? Os voy a poner War Por aquí ¿Vale? Como me pillan Con un ulti Estoy en la mierda La culpa es del support La de antes es que no tenía nada Tío Porque yo pensaba matar a Thresh Y tal Pero Thresh hemos tardado muchísimo en matarlo Y ya he tenido que tirarme la E Pensaba dejarme la E Para pelear luego Pero claro Es que yo entrar al cine A donde sea es una mierda Y quería que alguien se tirara por Asia Es que si yo me tiraba por Asia Era un poco absurdo Ya pusearé esto amigos ¿Dónde va? ¿Qué hace? Vente, vente, vente Para atrás anda Déjate de inventos Que no saben ni dónde está Los del otro equipo Pero bueno Bien, bien, bien Bien por intentarlo Pike ¿Tengo ya esto? Sí Vale El Pike este Yo creo que está probando El campeón Básicamente Pero bueno Senna no va mal Si podemos Mantenerla Además Puede pegar de lejos No tiene por qué meterse En mitad de pelea El Kled está en la mierda Y Fiora va muy bien también Y Anidio hace mucho daño en área No tenemos mala composición Para pelear No tienen ni un ward A ver si se va Le tiramos la torre Perfecto Uf Uf Vale El Focus a Kali Me parecía bien Se ha tirado el Zonius Ok No tengo nada ¿Qué tal si no peleamos? No, no peleas Porque Vienen los minions No tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba bien Estaba bien como estaba Llega Senna Ojo Han reventado ahí a alguien Lanzazo No tenemos minions Salte Puerta Buena No, vamos a esperar tío Solo está B De hecho podríamos Si Jabaron No Sale, sale, sale Vámonos Venga Ojo Ojo De las partidas Que yo he visto Más perdidas de mi vida Y Y la hemos ganado Es verdad que Fior Iba muy bien Pero vamos Que a mí me preguntan Y no doy Ni un duro Porque íbamos a ganar esto Al final Bueno A Senna Que se ha metido conmigo Que ha empezado a decir Lo del support difference Se lo voy a dar a Fior A casi un poco La que ha hecho el carrito Así que bueno Nada Espero que os haya gustado Este comeback Épico Con el amigo Panteón Y ya está Básicamente se puede seguir jugando Pero ya sabéis que Divear es mucho más difícil Podéis entrar Pero luego tenéis que salir con Con flash O lo que sea Porque al final con Panteón No te da más tanque Y no vas a aguantar mucho Golpes de torreta Así que tienes un cronómetro O tienes que salir con flash Luego para que no te pegue la torre Buen daño Pyke Pyke no ha hecho nada Tío Vaya carreadas Si esto llega a ser ranca Flipas Así que pues nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y ya está Dadle like Cariñito Suscribíos si os gusta el contenido Y los directillos de Twitch Que ahora los estoy haciendo Martes y jueves De 7 a 9 7 y media 9 y media Más o menos Según la hora a la que empiece Y suelo acabar a las 9 y media ¿Vale? Hay veces que empiezo 8 menos cuarto De la tarde Pero luego acabo hasta las 9 y media Vale Pues ya está Hasta el próximo vídeo Chao chao